Hola, hola, bienvenido. Qué alegría poder estar acá con vos nuevamente en este espacio que desde hace, bueno, muchísimo tiempo compartimos juntos. Esto de querer abrazar la santidad. Sí, ya sé, ya sé, muchos de los que se van a conectar ya en este momento están queriendo cerrar e irse. Es decir, ¿santidad? ¿De qué va a hablar este muchacho? No, 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 no quiero saber nada con la santidad. La santidad es algo aburrido. Es algo que no, 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 eso no va para mí. Bueno, decirte que no es así. Invitarte a que te quedes, a que compartas conmigo, con toda esta comunidad que somos muchos, que abrazamos esta idea, este llamado voluntario de Dios a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por lo tanto, la santidad es el llamado vocacional común. ¿Qué quiere decir? Que si querés llegar al cielo, si alguna vez se te ha pasado por la cabecita esta idea, que es dogma de fe, es una realidad. Digo idea porque hoy vivimos en un momento de tanto relativismo, secularización, que claro, ya no se sabe qué es verdad, ¿no? Entonces hay como ideas. Cada cual tiene su idea de qué es la vida eterna. Entonces hemos como desechado la revelación y hemos puesto en ese lugar lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo pude armar de acuerdo a todas las opiniones que escuché ahí afuera. Entonces, esta es mi idea de la vida eterna. Bueno, la realidad es que hay una sola verdad. Está la verdad. Y esa verdad forma parte de la revelación, del depósito, de la fe que custodia la iglesia y que nos enseña que la verdad es Cristo. Y que el único camino para llegar al cielo es a través de la santidad de vida. Por eso queremos hablar de esto, porque yo creo que todo ser humano que camina este suelo quiere una vida eterna en el cielo, en un lugar hermoso. Bueno, ese lugar hermoso se llama cielo. Por lo tanto, si queremos ir al cielo, tenemos que permitirnos conocer sobre la santidad. Pero bueno, ya me fui. Son como casi tres minutos que me puse a hablarte en este preámbulo inicial, porque sé que van llegando, programa a programa, personas nuevas que no saben que nosotros venimos desde hace tres años compartiendo sobre la santidad. No saben que hemos abordado muchísimos temas. Y que, a ver, con esto de que hace tres años que venimos hablando no quiere decir que si vos no ves aquellos tres años de programas anteriores, no vas a poder alcanzar la santidad. No, no, nada que ver. La santidad es algo posible, es realizable, es un camino simple, sencillo, que vos, que yo, que cualquier ser humano puede alcanzar. Que eso te quede claro. O sea, nosotros venimos todos los lunes hablando del tema, ¿por qué? Porque digo lunes en el canal de YouTube Palabra Santa, pero digo jueves para Red Carismática Multimedia y para RCC Argentina, porque este programa sale diferido en distintas plataformas. Entonces digo, ¿por qué estamos todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas compartiendo sobre la santidad? Porque es una manera de estar atentos, es una manera de que el mundo no nos quite. Ustedes sabrán los problemas, las enfermedades, los apegos, estas falsas luces de que ahora tengo mi corazón puesto, no sé, en que me voy a ir a tal lugar, o que me voy a comprar tal cosa, o que tengo que conseguir esto, o que estoy con mi nuevo trabajo, o que estoy atrás de una carrera profesional. Y ahora, y hay tantas cosas que nos van como enganchando y sacando de la mirada de lo que verdaderamente importa. Entonces, por eso estamos todas las semanas, nos permitimos media hora, todas las semanas. ¿Para qué? Para que en esa media hora decir, ah, bueno, ordenate Franco, este es el norte, listo. Ahora tenés toda la semana para que el mundo te quiera quitar. Pero al menos vos sabés que este es el camino, es el camino. Y cuando ya un poco nos sacó la semana de la mirada original, pum, aparece nuevamente Franco con este otro programa para traernos nuevamente al norte. No es que yo los traiga al norte, sino que el contenido que nosotros compartimos acá, que no es mío, no es un contenido propio que yo realizo, yo soy incapaz de realizar cualquier cosa, pero compartimos contenido de terceros. En este caso estamos hablando sobre Tomás de Kempis, estamos en el libro segundo, ya hemos pasado el libro primero de Imitación de Cristo, ahora estamos en el libro segundo, capítulo tres. Y ahora vamos así a iniciar. Se fueron seis minutos en este preámbulo inicial. Hoy vamos a hablar sobre el capítulo tres, habla del hombre bueno y pacífico, del hombre bueno y pacífico. Dice el número uno, ponte primero a ti en paz y después podrás apaciguar a los otros. El hombre pacífico aprovecha más que el muy letrado. El hombre apasionado, aún el bien convierte en mal, y de ligero cree lo malo. El hombre bueno y pacífico, todas las cosas hecha a la buena parte. El que está en buena paz, de ninguno sospecha. El descontento y alterado, con diversas sospechas se atormenta. Ni él sosiega ni deja descansar a los otros. Dice muchas veces lo que no debiera y deja de hacer lo que más le convendría. Piensa lo que otros deben hacer y deja a él sus obligaciones. Ten pues primero celo contigo y después podrás tener buen celo con el prójimo. Bueno, así termina el numeral uno de este capítulo tres de este libro segundo de Tomás de Kempi, Imitación de Cristo, necesitaría un programa para este numeral uno. Vamos a ir despacito. Lo que queda claro en este numeral es que Tomás nos dice, primero, primero poné el espejo, un espejo frente a vos, mirate, o sea, mirate bien, fijamente, cuerpo, alma y espíritu, mirá todo lo que sos. No miré solo el cuerpo, uy, mirá este granito, estoy barbudo, me tengo que afeitar, uy, el pelo, estaría bueno que me corte o que me tiña, o qué sé yo, tantas cosas que hacemos hombres y mujeres. No, no, también mirá adentro, mirá en el interior, mirá el corazón, mirá tu alma, cómo está, y tratá de alcanzar primero la paz. ¿Por qué? Porque nosotros somos muchas veces, nos creemos maestros, doctores, es como que nos autoseparamos y elevamos del resto, nos creemos muchas veces con dones superiores al prójimo, entonces salimos a dar consejos de cómo hacer esto, cómo hacer el otro, y no estamos en paz. Recuerdo, recuerdo haber visto hace mucho tiempo, una persona que trabajaba en el área de la psicología, y que una persona lo había visitado en una cita a esta persona que trabajaba en el área de psicología, y el paciente iba con un problema tremendo por una ruptura, una ruptura con su pareja, entonces le pedía consejos y qué hacer, y bueno, esta persona la atendía, la trataba y demás, y la aconsejaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta persona que trabajaba en psicología no había podido superar la ruptura con su pareja. O sea, es como que esta persona que trabajaba en psicología se encontraba con su paciente que había sido víctima de lo que él había sido víctima. Y estaba teniendo que aconsejar y acompañar en el dolor cuando él todavía no había podido ni sanar ni nada. Entonces, ¿qué dice Tomás? No, no, para, para, para. No, no funciona así. No funciona así. Antes de querer apaciguar a los otros, primero vos tenés que estar en paz. Primero tenés que estar vos en paz. Y dice algo que me encanta, porque dice, el hombre pacífico, que no es el hombre pacífico, muchas veces la palabra pacífico, uno piensa que es esa persona que como que no busca problemas, esa persona que que es como tranquila, quieta, ¿no? Que habla de quietud. No, no, el hombre pacífico va mucho más allá. El hombre pacífico es el que alcanza, a ver, en el alma, en el corazón, esa es como, ustedes verán el ritmo cardíaco, ¿no? El corazón hace tuc, 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 tuc. Y uno va viendo el electrocardiograma que tenés un pico allá arriba, ¿no? Y un pico acá abajo. Y muchas veces nosotros somos así. Hay un momento del día en el que estoy eufórico, contento, porque me comunicaron algo, que entonces estoy allá arriba y que quiero hacer todo. Y vino otra persona y me dio una mala noticia y de golpe, pum, estoy en el valle, allá en el pozo más profundo, en el abismo más profundo. Y después viene alguien que, y a lo mejor alcanzo un valle. Bueno, no, eso es un caos. Eso es un caos. Muchos de nosotros estamos así. Y estando así, queremos aconsejar a otros. No se puede. No se puede. Por eso está hablando del hombre pacífico. ¿Quién es el hombre pacífico? Aquella persona que ante una alegría, está así. Una tristeza, sigue así. Viene un pico de euforia y de alegría, sigue así. Ese es el pacífico. El que todo lo pone en Cristo, lo pone en Dios. Su confianza está puesta en Dios, no en el mismo, sino que en Dios. Y me va mal. El Señor me va a ayudar a resolverlo. Lo acepto. Señor, camina conmigo en esta cruz. Me va muy bien. Señor, te agradezco por este momento. O sea, ese es el pacífico. El que toda su vida, o sea, no explota hacia lo bueno, ni explota hacia lo malo, sino que todo está contenido, sostenido en Dios. Entonces, tiene una, a ver, un equilibrio emocional interior. ¿Para qué lo podemos entender? Yo creo que, ¿qué es eso? ¿No? Pues de lo contrario, sería una cosa que está todo el tiempo así. No, no. Está, me va bien. Y bueno, está acá. Me va mal y sigue acá. No es que me va bien y hace así, y me va mal y hace así, y estamos todo el tiempo. No, no. Como las olas del mar, ¿no? Como que estás agitado. No, no. Es, el pacífico tiene su alma, su corazón, como un mar en calma. Un mar en calma. Entonces, dice, el hombre pacífico, ese que te acabo de contar, dice, aprovecha más que el muy letrado. Dice, ¿qué quiere decir acá, Tomás? A ver, tené cuidado con esto, Franco. Tené cuidado con esto. Hay muchas personas que a lo mejor, ah, no, porque es psiquiatra o psicólogo, pero también hizo un doctorado y después hizo un, no sé, ahora ya es magíster y ahora está haciendo algo más arriba. No sé, no sé, a dónde quiere llegar. Pero dice, o sea, cuidado. ¿Por qué cuidado? Con esto no estoy queriendo decir que un profesional no esté capacitado o cualificado para ejercer su tarea. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Tomás nos enseña que hay mucha gente que a lo mejor es muy letrada, muy versada, muy intelectual, una persona que tiene 454.000 títulos, pero dice, eso muchas veces no aprovecha. O sea, aprovecha más una persona con un equilibrio emocional, con un alma en paz, el pacífico. Esa persona que ante los problemas encuentra una solución. Esa persona que adquiere en toda su vida, en todos sus momentos buenos y malos, ese equilibrio emocional. Sigo adelante porque si no me va a llevar un programa, tres renglones. El hombre apasionado, aún el bien convierte en mal y de ligero cree lo malo. ¿Qué quiere decir? El apasionado ese que, como que, a ver, ¿cómo explicarlo? Ese que magnifica, ¿no? Una cosita así chiquita la hace así grande, ¿no? En lo bueno y en lo malo. O sea, tuvo un problemita así porque alguien me miró mal y ya hace un caos. Ya empieza, no, porque viste, viste este, viste. Y va hablando con uno y con otro y es como que va multiplicando ese enojo. Entonces, ese es el apasionado. El que, en algo bueno, en vez de darle su lugar, no, le da un lugar extremo. Y en lo malo lo magnifica, lo multiplica. Es una bomba atómica de emociones. Bueno, ese es el apasionado. Dice, el apasionado, aún el bien lo convierte en mal. ¿Por qué está tan sobredimensionada la actitud que hasta lo bueno lo termina convirtiendo en malo? Que muchas veces podría ser, podría ir también de la mano con aquellos que tenemos la lengua, esa lengua que habla más de la cuenta. No, no, estamos todo el tiempo hablando y hablando por demás y hablando. Entonces, el hombre apasionado, ojo, que aún el bien lo termina convirtiendo en mal. Dice, y de ligero cree lo malo. Cree lo malo. ¿Qué quiere decir? Que me dijeron tal cosa. Me dijeron tal cosa. Aquel me dijo, aquel vio, no, ¿qué hace? Me pasó esta mañana, me pasó esta mañana. Una persona me llama, me dice, mirá, te quiero contar algo de tal persona. Viste, no, yo sabía, va, 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 stop, pará. ¿Estás segura lo que me estás diciendo? Y, pero me lo dijeron, ¿estás segura? ¿Lo viste? ¿Lo viste con tus ojos? No, pero, pará, pará, prudencia. Antes de salir a publicarlo, pará. Veamos si esto es así, si verdaderamente es como te contaron, o si es una fake news, ¿no? Porque vivimos en un tiempo, en un momento en donde es muy común arruinar a una persona con la lengua, ¿no? No, inventarle historias, es muy común. Entonces digo, esperemos, esperemos. Bueno, eso digo, lo está diciendo Tomás, que pasa al apasionado. Aquella persona que me dijeron algo y ya tengo que salir a publicarlo, porque yo sabía, no, y ya se sube a ese tren de chismes, a ese tren de blasfemias, a ese tren de condenaciones. Es decir, no, no, pará, la prudencia. Dice también, el hombre bueno y pacífico, todas las cosas hechas a la buena parte. O sea, la persona buena y pacífica siempre, dice Tomás, va a tratar de apaciguar. Apaciguar, es decir, pará, espera. Y con esto no quiero decir que yo soy bueno y pacífico por lo que les contaba esta mañana. No, digo, el hombre bueno y pacífico va a tratar de, antes de decir algo, poner un freno, decir, bueno, pensemos bien, tomemos bien la decisión, vamos a hablar, vamos a decir esto, lo vamos a comunicar, le voy a decir esto a esta persona, la voy a tratar de esta manera, corresponde, no corresponde, y si corresponde, es lo que conviene. ¿No? Porque muchas veces uno dice, corresponde porque me humilló, que ahora pasa lo mismo, que sufra esta situación para que se dé cuenta lo que duele, ¿no? Y muchas veces uno dice, bueno, sí, está bien, pero, ¿conviene? Porque esta persona me hizo esto, lo mismo, ahora me la dejó picando para yo poder demostrarle, de misma manera, con sus propias palabras, sus propios actos, hacerle lo mismo, para que se dé cuenta lo que duele. Pero cuando uno lo va a hacer, dice, pará, pará, pero ¿conviene? ¿Conviene esto? ¿O qué es lo que conviene? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? La pregunta del millón es siempre esa. Si Jesús estuviera en mi lugar, ¿qué haría él? Entonces, dice, el hombre bueno y pacífico, todas las cosas siempre hechas a la buena parte. Dice, el que está en buena paz, de ninguno sospecha. Esta cuestión de este equilibrio emocional, ¿no? El que está en buena paz, este equilibrio emocional. Sí, me humilló, me maltrató, pero he podido perdonarlo en Cristo, rezo por él, y le pido al Señor que lo bendiga, que lo haga poder ver y convertir de sus errores, etc. Entonces, el hombre bueno, ¿qué hace? Y el que está en paz, dice, de ninguno sospecha. A ver, ¿esto qué quiere decir? Si hay alguien que me hizo algo malo, ah, no, pero yo lo niego. No, no va a negar. No va a negar. Si una persona me hizo algo malo, no voy a poner, no, 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 pará, pará, pará. No, no hay que la justicia, no, no, no. Dice, en función de las habladurías, del chisme, de todas estas cuestiones que muchas veces nos enganchamos en estas fake news. El que está en buena paz, aunque le toque a él mismo, ¿no? Es decir, esto ya no se trata de terceros. Entonces, me afecta a mí. Bueno, el que está en buena paz va a decir, inclusive en ese momento, va a decir, stop. A ver, pará, miremos, parémonos en distintos lugares y mirando desde distintas vistas, desde distintos lugares, como si uno tuviera distintas cámaras, decir, bueno, a ver, ¿cómo se ve esta situación desde distintos lugares? Entonces, uno ahí puede agarrar y decir, no, bueno, ahora sí voy a tomar una postura sobre esta situación, pero siempre lo hace desde la buena paz. Sigo, dice, el descontento y alterado, el descontento y alterado, con diversas sospechas se atormenta. Ni él sosiega ni deja descansar a los otros. Y acá, ¿qué quiere decir? Hay gente que está siempre mal. Y ustedes, esto lo vemos en todas las comunidades, ¿no? Ese que está, que todo le molesta, que todo le parece mal, que nadie hace las cosas como las hago yo. No, 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 yo no puedo confiar en nadie. No se puede confiar en nadie, no, no, es una cosa que no se puede confiar en nadie, porque le di esta tarea a esta inservible y es una pavada lo que le di. Lo digo así porque uno esto lo escucha tan a menudo en nuestras comunidades, ¿no? Y muchas veces hasta dentro de la propia iglesia, gente que está hasta muchas veces frente a Jesús e Eucaristía, ¿no? En el sagrario y uno escucha estos, ¿no? Estas cosas así en donde gente que vive siempre alterada, gente que nunca está conforme con nada, gente que siempre está descontenta, gente que a todo le encuentra una falla, un problema, gente que ve en todo una ocasión para discutir, para pelear, para dividir. Bueno, ese tipo de personas, dice, con diversas sospechas se atormentan. Bueno, sería el típico fabuleti, esa persona que está fabulando, ¿no? Y ya va pensando, no sé si les pasa a ustedes, a mí me ha pasado tantas veces, especialmente cuando estoy enojado con alguien, ¿no? Cuando alguien me ofendió varias veces, ya pienso, seguro que se llevó esto, seguro que vino y seguro que hizo, y después llego y no. O sea, ni me llevó, pero la cabecita fabula. No, escribe historias, no, que seguro, que seguro, ya me imagino, seguro que hizo esto. Ya veo que habló con aquel y todo para hacerme, y después nada que ver. Pero la cabecita, entonces dice, el que está descontento y está alterado, con diversas sospechas se atormenta. Claro, porque una persona cuando está creando esas fábulas, ¿no?, en la cabecita, ¿qué pasa? ¿Está en paz el corazón? No, el corazón está así, boom, bing, boom, bing, boom. O sea, es un caos. El corazón es un caos. Dice, ni él se sosiega, o sea, ni él puede descansar, ni siquiera puede dejar descansar a los demás, porque para todo, toda situación es digna de juicio, de prejuicio, de sospecha. Por eso estamos hablando del hombre bueno y pacífico. Dentro del hombre bueno y pacífico estamos viendo también distintos tipos de personalidades que no son ni buenas ni pacíficas, sino que es gente que está en distintos lugares. Ahí le tocó al descontento y al alterado. Dice, con este descontento y alterado, dice, muchas veces dice lo que no debiera decir y deja de hacer lo que más le convendría. O sea, está tan preocupada esta persona en estos supuestos, en estas historias, en estas fábulas, que al final lo que tiene que hacer no lo hace porque pone toda su atención, su empeño, pone en eso, que no le aprovecha. Pero está tan metida en esas ideas, está tan metida en esos enojos, que deja de hacer lo que le conviene para hacer lo que no le conviene. Dice, este tipo de personas dice, piensa lo que otros deben hacer y deja a él sus obligaciones. O sea, es una persona que está en este hablar, ¿no? De lo que yo no sé por qué este no hace esto acá, viste aquella que siempre es lo mismo, bla, 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 bla. Pero al final se le pasa el día o se le pasa haciendo lo que le correspondería hacer a él. Dice, y acá viene la recomendación, ten pues primero celo contigo. O sea, antes de estar mirando hacia afuera, pará, stop, stop. Antes de eso, lo primero es celo contigo. Dice, y después podrás tener buen celo con el prójimo. Una vez que tu corazón esté en paz, hayas alcanzado esa quietud, esa calma, tu confianza puesta en Dios, que tu corazón sea ese equilibrio de emociones, recién ahí vas a poder dar consejo a otros. Porque si no, una persona que está alterada y demás, ¿qué consejo va a dar? No se puede. Vamos al numeral 2 y antes de ir al numeral 2 quiero ver, llevamos 27 minutos. Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Lo leo, si es muy largo de discernir, frenamos acá y el próximo programa abordamos el numeral 2 y 3. Vamos a ver qué pasa. Número 2 dice, tú sabes excusar y disimular muy bien tus faltas y no quieres, escucha bien, y no quieres oír las disculpas ajenas. Más justo sería que te acusases a ti y excusases, o sea, perdones, a tu hermano. Sufre a los otros si quieres que te sufran. Mira cuán lejos estás aún de la verdadera caridad y humildad. La cual no sabe desdeñar y airearse sino contra sí. Ya explico todo esto. No es mucho conversar con los buenos y mansos, pues esto a todos da gusto naturalmente. Y cada uno de buena gana tiene paz y ama a los que concuerdan con él. Pero poder vivir en paz con los duros, poder vivir en paz con los perversos y con los mal acondicionados y con quien nos contradice, grande gracia es y acción varonil y loable. Bueno, este es el numeral 2. Lo voy a dividir en dos partes y lo voy a explicar rápidamente. A ver, nosotros en el hacia afuera somos de una manera. Muchas veces se ve esto en la vida común, ¿no? Ah, en la sociedad somos unos señoritos. Ah, de sonrisa. Mostramos nuestras máscaras, ¿no? Perfecto en esto, perfecto en el otro. No, yo aquello no. Todo perfecto. Ahora, llegamos a casa hacia adentro, la familia dice, esto es una basura, ¿no? Este es un ogro. Porque afuera es de una forma, pero cuando está en casa es otra persona. Es como que se sacó todas las máscaras y se desnudó. Ah, esto es. Esto es. Entonces dice, es muy fácil esta cuestión de esta persona, de caretas, y que para colmo se autoexcusa todo el tiempo. O sea, para todo encuentra una excusa. Che, Franco, diría el señor, fíjate que ahí te comportaste de una manera no cristiana. ¿Cómo puede ser? ¿En qué quedamos? No era que vos eras cristiano, no era que vos querías buscar la santidad. ¿Y por qué respondiste de esta forma? ¿Por qué terminaste actuando de esta manera? Ah, no, no, por el señor, lo que pasa, ¿qué? O sea, las excusas. Las excusas. Es fácil esta cuestión de decir, el señor a mí me tiene que perdonar, pero cuando viene mi prójimo, no. No, yo a este no lo perdono, cruz. Nunca más. Nunca más. ¿Por qué? Porque ya me la hizo una, dos, tres. Pero el señor dijo que hay que perdonar setenta veces a siete. No me importa. A mí este ya me falló siete veces. Basta. No hay más un poquito de margen para perdonar. Nada, 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 nada. Se terminó. Hasta acá llegamos. O sea, nosotros somos así. Vamos al señor a que nos perdone. Y cuando nos vienen a pedir perdón, no. Se terminó. Entonces dice Tomás, qué equivocación, ¿no? Qué lejos que estás de la verdadera caridad y humildad. El cielo, la santidad, es la plenitud de la caridad. Es la plenitud de la humildad. O sea, el cielo es la plenitud de todas las virtudes. Por eso que si queremos llegar al cielo, y al menos vos y yo que estamos en este programa, el objetivo es ese, nosotros hemos caído en la cuenta que debemos alcanzar la plenitud de las virtudes. Y por eso, si necesito alcanzar la plenitud de la caridad, que es lo más grande de lo más grande, es el amor, es lo único que no pasará jamás. Entonces, si yo necesito alcanzar esa perfección en la caridad, esa perfección en la verdad, en la humildad, no puedo estar jugando dos puntas. Al Señor le pido que me perdone, aún de aquellas cosas que yo elijo. Cada vez que vamos a pecar, hermano, hermana, sabemos, sabemos que estamos mintiendo y mentimos. Sabemos que estamos haciendo algo que no corresponde y lo hacemos. Ah, y después vamos allá, pues total, el Señor me tiene que perdonar. Ahora, ¿viene un hermano? No. No, es como esto de la parábola de esta persona que le debía al Rey, que el Rey lo perdona. Pero que sale, apenas es perdonado, sale y juzga a su hermano por una deuda infinitamente menor a la que él tenía con el Rey. Recordarán esa parábola. Bueno, nosotros muchas veces nos comportamos así. Ahora voy a la segunda parte. Dice esta cuestión de que nosotros muchas veces nos relacionamos, nos encanta relacionarnos y hablar de caridad, de humildad, de paz, de justicia. Nos encanta relacionarnos con aquellos que piensan como nosotros. Aquel que no me contradice, aquel que nunca se opone a lo que digo, aquel que aplaude todo lo que propongo. Entonces dice, eso es fácil. A ver, ¿qué mérito hay ahí? Claro, a cualquiera le gusta estar con una persona que dice, me voy a tirar desde arriba de un puente. Ah, bravo, qué bueno, qué bueno. Bueno, voy a hacer tal inversión. Dale para adelante. O sea, a nadie le gusta estar con una persona que dice, me voy a tirar arriba de un puente. Pero, ¿cómo que te voy a tirar arriba de un puente? Pero, ¿por qué? ¿Y qué querés? Y no, tenés cuidado, fíjate esto, fíjate lo otro. Tenés familia, tenés hijos, ¿cómo te vas a tirar? ¿Por qué no lo pensás? No, a nadie le gusta estar con esa persona porque si me contradice todo el tiempo. Al final es esta cuestión de que no respeta, no, estas cuestiones de que muchas veces forman parte de nuestros orgullos interior, esta cuestión de que mi palabra tiene que estar por sobre todo y todos. Dice Tomás, no. No, no funciona así. Para poder vivir en paz, a ver. Con los duros, con los perversos, con los mal acondicionados y con quien nos contradices, dice, grande gracia es el poder también querer coexistir, querer cohabitar, estar, poder relacionarme con esa gente. Poder tener un diálogo. Sé que es duro, es dificilísimo. Yo pienso en una persona que a mí me hace la vida imposible y pienso lo difícil que es para mí dar esos pasos de amor, de caridad, de humildad. Para mí está tremendo, tremendo, tremendo. Sé que para vos también. Pero bueno, la única manera de alcanzar esa perfección en el amor, esa perfección en el perdón, esa perfección en la humildad, implica en que yo también le dé lugar a ese hermano o esa hermana que me contradice, que no opina como yo, que no está de acuerdo muchas veces en las cosas que yo digo, es también necesario, dice. Voy al numeral 3, a ver. 35 minutos, sí, 5 minutos más. Dice, hay algunos que tienen paz consigo y también con los otros. Otros hay que ni la tienen consigo ni la dejan tener a los demás. Molestos para los otros, los son más para sí mismos. Y hay otros, o sea, ya vemos dos grupos, ahora viene el tercero. Y hay otros que tienen paz consigo y trabajan en reducir a paz a los otros. Pues toda nuestra paz en esta miserable vida está puesta más en el sufrimiento humilde que en dejar de sentir contrariedades. El que sabe mejor padecer tendrá mayor paz. Este es el vencedor de sí mismo y señor del mundo, amigo de Cristo y heredero del cielo. Bueno, vamos a hacerlo rápido, rápido. Pues ya nos pasamos casi 10 minutos de nuestro tiempo acordado. Tres tipos de personas. Los que tienen paz. Esa persona que, bueno, que está en paz, ¿no? Como decíamos antes, el equilibrio emocional. Estoy en paz conmigo mismo, que tengo enfermedades, problemas, situaciones. Pero estoy en paz, señor. Estoy en paz. Entonces, tengo paz conmigo y también tengo paz con el prójimo. Está todo bien, no pasa nada. Y si pasa, señor, lo acepto, ayudame. Bueno, ese es un grupo. Después está el otro grupo, o el otro tipo de persona. Que dice, es gente que no tiene paz ni consigo mismo ni con nadie. Y para colmo ni siquiera deja que los otros tengan paz. Porque está tratando de meter la nariz donde no le corresponde para generar ahí un disturbio, un problema, una cuestión. Dice los dos grupos. Y ahora viene un tercer grupo, una tercera personalidad, que es aquella que, esa persona que tiene paz consigo mismo, pero que a la vez no se queda ahí, sino que sale al encuentro de aquellos que no están en paz para tratar de ayudarlos a alcanzar o a reducir la paz de los otros. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que hay una persona que está mirando una situación de su vida, una situación problemática, de un modo equivocado. Bueno, estos que están en paz y que no se quedan ahí como expectantes, mirando cómo sufre aquel, sino que salen al encuentro del que sufre. Y dicen, hermano, fíjate, yo creo que esta situación la tenés que mirar desde esta manera, por qué no rezás de esta forma, por qué no ofrecés esto que estás padeciendo, por qué no aprendés a sufrir esta circunstancia de tu vida con, a ver, con esperanza, un sufrimiento humilde, en donde, Señor, yo lo pongo en tus manos. Hacemos uno este sufrimiento a los padecimientos y sufrimientos de tu cruz. Me hago uno contigo, Señor, padezco contigo en esta oportunidad que me das de mi vida en donde, bueno, no me gusta, pero a vos tampoco te gustó que te flagelaran, que te coronaran de espinas, y sin embargo lo padeciste con amor, bueno, yo con amor me sumo a esta realidad de mi vida y la ofrezco, la ofrezco para, bueno, para crecer en el amor, uniéndome a ti, que eres mi modelo, mi ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está, dice este, este tipo de, este grupo de personas, el que tiene la paz consigo mismo, versus el que no tiene ninguna paz, ni quiere tenerla, versus aquel que tiene paz y a su vez busca mitigar los sufrimientos del prójimo, enseñándole a aceptar, a ofrecer, a besar, a amar esa cruz que le toca. Ese grupo de personas, dice, es el que sabe mejor padecer y el que tendrá mejor, mayor paz. ¿Por qué? Porque este es el vencedor de sí mismo. Bueno, ustedes recordarán, y voy a tratar de no extenderme, que nosotros siempre hablábamos, desde el inicio, hace tres años que venimos hablando de lo mismo, de que nosotros tenemos una batalla y que esa batalla siempre es con nosotros mismos. Este, esta carne que tira, versus este espíritu con minúscula, que es mi espíritu, que se conecta al espíritu con mayúscula, que es el espíritu santo, y que se da esa batalla, ¿no? El mundo con la carne, que me quieren hacer hacer esas cosas que no me conviene, versus el espíritu santo, unido a mi espíritu con minúscula, que me pide llevar una vida conforme al plan preestablecido por Dios. Y se da esa batalla, esa lucha. Entonces dice, ¿quién es el vencedor de sí mismo? ¿Quién es el señor del mundo? ¿Quién termina siendo el verdadero amigo de Cristo y a la vez heredero del cielo? Aquella persona que sabe padecer, que sabe ofrecer, que sabe aceptar, que sabe abrazar esas cruces, esos problemas, esa es la persona que va a tener mayor paz. Es porque sabe que, ¿cuántas veces en la vida que esto que me está pasando, ni queriendo, ni convocando a la humanidad entera, ni, no tengo, no hay solución. ¿Cuántas veces pasa que uno dice, probé todo, todo lo que estaba a mi alcance? O sea, nadie puede decir, ni yo mismo puedo decir, todo lo que estaba a mi alcance lo hice y hasta hice más. Y no he podido resolver este problema. Y yo con esto me acuerdo de una situación de hace tres meses atrás, muy complicada para mi vida, y que estaban en, bueno, en un torbellino, ¿no? Y digo, llegó un punto en donde digo, Señor, todo lo que estaba para hacer, lo hice, y hasta hice cosas que no debía. Y sin embargo, sigue todo igual, y creo que hasta peor. Bueno, ¿qué hice en ese momento? Y no me pongo como ejemplo, digo que esto me recuerda a esa actitud. Que dice, Señor, me abandono a tu misericordia, dejo esta situación en tus manos, sigo adelante, caminando, y no es que de esto me olvido, bueno, seguiré tratando de poner de lo que tengo, de todo lo que tengo de mí, para tratar de resolverlo, pero ya agoté todas las vías humanas posibles. Ahora me queda solo ofrecer esta situación, sufrir con paciencia, y esperar en tu misericordia que algo cambie. Bueno, sin saberlo, ahora leo esto y dice, bueno, esa es la persona que tendrá mayor paz. Y sinceramente, digo, como fruto de esa situación, si bien fue problemática y lo sigue siendo, estoy con paz. Estoy con paz. Ahora lo leo y digo, mira vos, que fue, si bien hubo actitudes, lógicamente, que quizás no fueron como debían ser, que a lo mejor actué mal, pero en este caso concreto, digo, coincide con lo que nos está enseñando hoy Tomás, y que nos lleva a tener mayor paz. Y sin saberlo, dice, esa persona es la que termina siendo vencedor de sí mismo. Porque si no hoy hubiese, yo estaría como, en un pozo depresivo, mal, alejado de todo, enojado, andás a ver con cuántas medicinas para los problemas de ansiedad, y sin embargo, estoy en paz. ¿Por qué? Porque sin saberlo, obré, como dice Tomás, que es decir, aquella persona que acepta la cruz, aquella persona que confía en Dios, aquella persona que se abandona a la misericordia de Dios. Bueno, por gracia de Dios, me tocó pasar por ese problema, y hoy lo puedo mirar, y mirarlo con estos ojos de alegría, porque a pesar de, se pudo actuar de esta manera que nos enseña hoy Tomás, en este capítulo 3, que se llama del hombre bueno y pacífico, que hemos podido abordar completo. Sí, nos fuimos a 45 minutos, pero no lo quería cortar, porque si no, el próximo programa no se iba a entender el contexto de lo que veníamos hablando. Así que bueno, espero que te haya sido de utilidad. Si Dios quiere, nos vamos a ver la próxima semana para seguir adelante con esto que se llama Quiero Ser Santo. Suscribite, comentá, activá la campanita, dale like, ayudanos también a seguir creciendo y evangelizando, y llevando esta palabra a más y más hermanos. Que Dios te bendiga. Chau, 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 chau.